qué tal amigos bienvenidos al quinto vuelo vista hermosa durango 500 kilómetros aproximadamente en la ruta de adultos 2023 comenzamos qué tal amigos cómo están seguimos esperando aquí el vuelo de 500 kilómetros aproximadamente son 485 kilómetros aquí al palomar y bueno este esperemos en dios que llegue ese campeón tan alelado no ha llegado y si no llega bueno que sigamos ahí en donde vamos este y qué te puedo decir enrique las palomas han ido bien siguen bien no tenemos ningún pretexto y esperemos en dios que que llegue y si no llega también bienvenido los resultados bueno amigos así como lo comenta mi tío pues no nos ha llegado el campeón en esta ruta este en el cual hemos trabajado muy duro este para que las palomitas vayan al 100 verdad este bueno no se logra pero pero si hemos logrado algunos lugares este destacables este ahí por ahí metimos en el segundo concurso tercero 6 7 8 en el tercero volvemos a meter tres marquitas dentro de los 10 han andado las palomitas este bien porque lo menciono porque pues a pesar de que no ha llegado el campeón pues vamos buscando también los campeonatos no que son muy importantes para el palomar vamos buscando entonces hay que hacer puntuación y hay que trabajar igual de duro que si no llega el campeón pues como dijo mi tío ojalá y nos mantengamos en esa en esta línea donde venimos checando mínimo pues para seguir acumulando la mayor cantidad de puntos para conseguir esos esos campeonatos que son tan importantes no tal como la velocidad el campeonato de medio fondo el de fondo gran fondo el de ruta y aprovechando de que estamos en este espacio pues es lo que nos motiva no volteamos a ver estos reconocimientos que se han obtenido durante la carrera deportiva del palomar y pues estas copas federaciones que ven ahí estos campeonatos que se han conseguido durante este largo camino colombófilo pues es lo que nos motiva no a seguir echándole ganas sabiendo que no llega el campeón de etapa pero si puede llegar los campeonatos verdad y vamos buscando eso o como vete o primeramente dios esperemos que se den las cosas pero como lo comentamos el vuelo va a ser de vista hermosa durango 485 kilómetros aproximadamente al palomar pues esperamos un vuelo pues ya son vuelos de seis horas seis horas y media más o menos creyendo que vengan una velocidad de mil doscientos cincuenta no creo que lleguen a mil trescientos metros por minuto son vuelos ya duritos de mucho trabajo para las palomas este ya son vuelos por si hablando del vuelo pasado ya ya hubo pérdidas creo yo que que dentro de un 10 a un 12 por ciento de pérdidas a niveles de asociación aquí en el palomar inicialmente empezamos con 82 palomas a competir si os quiero ir está revisando las vamos a mandar 75 palomas entonces ya estamos hablando que que ya tenemos nuestro 10 por ciento casi el 10 por ciento de pérdidas verdad a ver a ver este pues como continuamos con con este vuelo bueno también aquí comentando con enrique le estaba comentando que que aparte de los vuelos aparte de de los resultados buenos más o menos este medios como sea hay siempre siempre nuestro palomar hay cosas que nos motivan siempre siempre el estar el estar aquí reunido los domingos con los amigos hay gente que nos ha dicho en los vídeos que quiere quiere estar aquí no es porque no queramos que estén en algún momento vamos a hacer una dinámica para que se dé eso pero mientras en estos vuelos que ya si traemos gente que tal vez no conocen las palomas veces cualquier detalle lo lo ven lo desconocen lo siente no no es porque no queramos hacer eso pero en su momento lo vamos a hacer también le decía enrique que siempre lo palomar va a tener motivaciones tremendas ahorita traemos dos palomas muy muy punteras ahí que hasta el cuarto vuelo ahí van ahí van buscando los puntos en el 52 que quedó el segundo lugar la 3 de velocidad la 13 que lleva la paloma asco ahorita en el interclus en el pues en toda la los cuatro vuelos la 71 13 no 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 71 13 que la paloma va de palomas y son entre entre 1500 palomas hay que ver cómo va en el en el interclus pero me imagino que no debe de estar fuera de los cinco ahorita hasta los cuatro vuelos siempre de motivaciones para palomar siempre este y si no cuando tú eres colomófilo te las inventas y y eres feliz con tus palomas con tus con tus juguetes dice mi compa lencho este son nuestros juguetes compa y claro que lo son son los que lo que nos hace que 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 sigamos con esa pasión que 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 tenemos ellos igual es un palomar top y y y de aquí de guadalajara y no les ha caído el campeón se les ha ido entonces no es un 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 cómo se le puede decir decir un consuelo, pero estamos hablando de ellos que ahorita en la actualidad son los número uno a nivel metropolitano, Palomar Santa María, y creo que les va a caer el campeón igual que uno, ¿por qué hablo de ellos? Porque le digo a Enrique que esto nos pasa a todos, así esperemos en Dios que llegue el campeón, y si no, nosotros seguimos disfrutando nuestras palomas. Y llega cuando menos lo espera uno, ¿no? A veces dices, no van como yo quisiera que fueran, y es cuando mejor vuelo tiene uno. Y cuando de repente, nos ha pasado a mí, a Palomares, que hemos platicado con ellos, no somos muchos de platicar, sino la gente que nos visita aquí, pero bueno, esperemos en Dios que sigamos disfrutando la ruta. Bueno señores, en un momento más empezaremos a encestar las palomas para irnos al club, para encestar para el vuelo de Vistahermosa, esperemos que esta semana sea la buena para el Palomar, que ojalá llegue el campeón. Les estaremos compartiendo el día de mañana la llegada, como todas las semanas atrasadas, y esperemos la buena vibra señores. Muchas gracias. ¡Puedes decir, tres juntas en el... pero no las vimos! Pero en esta... No, se vinieron muy recios. ¡Vienen muy recios, vienen muy recios, vienen muy recios! ¡Hijo ¿de cuales llegaron? ¿De cuales? Uno de, uno de tres. ¡No, no, no! Señores, nos agarraron desjugados. Estábamos jugando dominó, y nos agarraron desjugados, nos llegaron tres juntas. Allá van más, ¿no? Esas que van allá, ¿no? Esa de ahí Ahí va una 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 Gracias por ver el video. 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 En el cual les compartiremos. Gracias por ver el video. Gracias.